Hola a todos, muchas gracias por ver este video. El día de hoy traigo este juguete, que más bien es un rompecabezas de las LOL Surprise, es de la serie 1, como aquí podemos ver. Ok, voy a pasar a abrirlo, que incluye unos accesorios stickers, unos stickers accesorios, una cosa así. Bueno, vamos a pasar a abrirlo. Ok, estoy intentando bajar el zipper, pero no, no, no puedo. De hecho se hace como que líneas, entonces mejor lo voy a quitar. Y lista, esta es la bolita de las LOL. La conversación de los otros que son de plástico, esta es metal. Vamos a abrir para ver que viene adentro. Para empezar viene con esos stickers, que son como unas botitas, no sé si se alcanza a ver bien. What's the ball, honey? Una de las tateritas y un teléfono. La verdad es que sí están un poco grandes. La conversación de las otras que son mini, mini. No, estas sí son muy grandes, como podemos ver, a la conversación de mi mano. Bueno, también aquí adentro venía esta. Que al parecer va a ser esta figura. Dice It's Queen Bee. Ok, y ya no viene nada de esta parte. Y de esta otra parte viene lo que es el rompecabezas. Ok, estas son las piezas del rompecabezas de la LOL. Esta es la imagen. Entonces voy a empezar a hacerla. Bueno, a hacer el rompecabezas más bien. Y voy a empezar por esta parte. ¿Qué va así? Siguiendo obviamente el dibujo. ¡Gracias! Por fin he completado el rompecabezas Bueno, aquí como podemos ver Al parecer Esas gotitas Son para ponérselas Las calcomanías Ponerles aquí un texto La teterita por acá El celular, lo que queramos Pero pues yo no se lo voy a poner Para poder seguir usándolo O jugándolo después Entonces igual las voy a Volver a guardar en esta bolita De la que viene Y bueno, armándolo pues Se me hizo muy difícil Al principio con El pelo y el vestido Ya que como tienen brillantina pues Me puedo confundir muy fácilmente Entonces empecé primero con los ojitos Porque creo que es lo más fácil Y ya Empecé de ahí a vearme Por formas y todo eso También incluso aquí en la Imagen de referencia Te dice como son los cortes Entonces así te puedes dar como que una idea Puedes buscar la forma y todo eso También después de armarlo Me di cuenta de esto Como podemos ver aquí Se quitó la L O L La primera vez Que veo Este tipo de Rompecabezas Que es así Literalmente un círculo Y una L De hecho Fue bastante Raro Eso fue todo por este video Espero que les haya gustado Si quieren más de estos videos Déjenmelo en los comentarios Y si gustan Se pueden suscribir Nos vemos en el próximo video Ya es para armarlo Lo voy a tener que deshacer Para poderlo guardar Que triste No, no, no Gracias por ver el video